Hoy actualmente estamos tomando un examen para los electricistas idóneos de categoría 3 por parte del ERCEP. Yo en este momento soy vendedor del ERCEP, estoy representándolos a ellos. Y bueno, acá en la Casa de la Cultura se ha dado cita a un gran número de electricistas de aquí del pueblo y de la zona, de la ciudad y de la zona. Y bueno, están algunos todavía rindiendo. ¿Cuál es el material con el que cuentan y que contaron durante todo este tiempo de preparación? ¿Qué es lo que se les enseña, se les aporta? Básicamente hay dos tipos de exámenes, a ver si lo podemos explicar de paso para que puedan entender bien a aquellas personas que todavía no lo conocen. Uno es el tipo de examen libre, que es el que se tomó hoy aquí. Es decir, el idóneo, el alumno, la persona estudia por su cuenta en su casa con material que le da el ERCEP a través de la página de ellos. Ahí hay una serie de bibliografías donde ellos la pueden abrir, la pueden imprimir, la pueden utilizar vía web como más les guste. Y luego se vienen a presentar y rinden un examen libre. Eso por un lado. Por otro lado hay un curso que da el ERCEP que es de 160 horas. 160 horas reloj, no cátedra. En donde se lo va acompañando al alumno, por decirlo de alguna manera, en el cursado para que al final de las 160 horas pueda rendir el examen correspondiente y así obtener la matrícula. Pero digamos, son dos situaciones diferentes. Incluso los exámenes son distintos. Se le exige un poquito más a aquel alumno que está haciendo el curso de 160 horas que al que viene a rendir libre. Bien, aquellos que rindieron libres, ¿cuántos alumnos hay hoy aquí? Y de los que rindieron libre hoy tuvimos 12, de los cuales quedaron dos que ahora pasaron al práctico. Es decir, el desarrollo es el siguiente. Se rinde un examen teórico donde se hacen una serie de preguntas que son 15 aproximadamente y 5 problemas a resolver. Las preguntas son de opciones múltiples, tienen que marcar solamente una respuesta. Y luego se evalúa. Superando el valor de calificación 7, pasan al examen práctico. Que a su vez tiene dos actividades. Una actividad práctica que es un trabajo donde deben completar el certificado de aptitud de la instalación eléctrica, que es de ahora en más lo que se viene, que cada electricista matriculado va a tener que presentar en la empresa prestataria en el momento de pedir la conexión. Si no, la empresa no le va a conectar. Y por otro lado es un trabajo práctico que es una instalación real que tiene que hacer un tablero y bueno, tiene que funcionar. Bueno, y para aquellos que aún no entiendan o no sepan la dimensión que tiene, ¿por qué es importante matricularse de ahora en más como electricista? Fundamentalmente porque si no se matriculan, ellos no van a poder, en el caso de hacer una casa, digamos, una pequeña empresa, un pequeño comercio, pedir la acometida eléctrica. ¿Por qué? Porque la empresa, a partir del 1 de septiembre que entra en vigencia la ley, la empresa o la cooperativa, va a pedir el certificado de la instalación. Y ese certificado de la instalación tiene que estar firmado por el electricista habilitado, con la categoría correspondiente e inscripto en el ERCEP, y a su vez va a tener que estar firmado por el dueño o el comitente, digamos. Entonces, con la firma de ambos, ese certificado se hace por triplicado. Uno queda para la cooperativa, uno queda para el comitente y otro queda para el electricista como, digamos, un respaldo que él tiene ante cualquier eventualidad. Y evidentemente hay una comunicación previa al ERCEP donde el ERCEP le establece el código único que vendría a ser el número de documento de la instalación. Esa instalación va a tener solamente ese número, no va a haber otro repetido dentro de la provincia. Pero claro, para conseguir ese número tuvo que inscribirse, tuvo que declarar, tuvo que establecer una serie de datos en forma virtual para poder de esa manera acceder al número y poder continuar con el desarrollo del trabajo. Muchísimas gracias, muy claro la información. Gracias, gracias por involucrarse y por permitir que esta información la pueda tomar toda aquella gente que esté interesada y el público en general, porque es lo que se viene ahora, lamentablemente, y digo lamentablemente porque se perdió mucho tiempo. Esto hace un año y medio que está, casi dos años, que se está capacitando y tomando exámenes. Pero claro, como la ley entra en vigencia ahora, entonces la gente medio que se asusta porque si yo me quedo sin trabajo. No es así, tienen que hacer los cursos, tienen que prepararse, tienen que venir a rendir y fundamentalmente a probar, no queda otra. Pero los exámenes son muy simples, digamos, no es nada del otro mundo, pero bueno, hay que estudiar, ¿no es cierto, obviamente?